hoy les traigo un nuevo tutorial de la página llamada free cash plataforma donde puedes ganar dinero 100% gratis realizando diferentes tipos de tareas pagos por paypal por cripto monedas y dependiendo del medio de pago puedes retirar a partir de tan solo medio dólar ya así que una plataforma pues bastante interesante para comenzar a obtener ganancias bueno era toda la interfaz de la página de verdad que bastantes tareas para realizar y si quieres registrar en la descripción de este vídeo te voy a dejar un enlace que dice registro te vaya directamente a esta entrada y vas a buscar la opción que dice registra te le vas a dar clic y desde acá vas a completar tus datos en este caso correo electrónico te creas un usuario te creas una contraseña la confirmas acepta los términos y detrás del registrarte ojo que por registrarte puedes obtener beneficios y si tienes suerte llegar a ganar hasta 250 dólares ya hay que tener mucha suerte pero sí o sí no vas a comenzar de cero como sale acá crea una cuenta abre la caja gratuita y puedes ganar hasta 250 dólares esta caja contienen cuatro diferentes ganancias ya 250 dólares dos dólares y medio 0 con 25 y 0 con 0 5 así que cuando te crees la cuenta puedes obtener cualquiera de estas ganancias lo más normal es que te salgan las más bajas lógicamente pero bueno una de la muerte de suerte puede ganar algo más bien una vez que tienes tu cuenta creada vamos a iniciar sesión ya en este caso empezamos con nuestro correo contraseña iniciamos sesión inmediatamente damos clic y estamos ganando de cargue y bien acá ya estamos dentro de nuestra cuenta entonces vamos a encontrar desde acá inmediatamente ya ofertas destacadas vale desde acá vas a contar diferentes ofertas para realizar y el objetivo es llegar a la mayor cantidad de como en su punto posible que lo puedes ver reflejados acá mira tengo 8.224 puntos que si pongo el mouse se me transforma en dólares automáticamente que son 8.22 ya y acá tienes ofertas de partner desde acá vas a contar encuestas etcétera bueno prácticamente vas a trabajar con un montón de encuestas remuneradas con un montón de ofertas como por ejemplo para ver vídeo descargar aplicaciones ver anuncios registrarte en páginas jugar juegos bueno las típicas tareas que ofrece cada muro de ofertas y como digo también vas a encontrar encuestas para ir realizando con todos estos trabajos vas a ir ganando coin que se te va a ir viendo reflejado acá ojo que algunas ofertas pues tienen que pasar por un proceso de verificación antes que te acrediten los puntos ya sea tú completa la tarea si tienes que esperar a que se verifiquen para que se te vayan sumando ya así que eso normal en todas las páginas de este estilo así que el concepto tiene básicamente en ir realizando tareas tareas y bueno al siguiente día ya va a seguir viendo que los con se van reflejando y bueno acá mira tiene también la aplicación ya en este caso puedes descargarla y te van a dar 150 con simplemente por descargarla y así puedes trabajar también desde el móvil si es que quieres y acá también tiene un programa de referencia bastante interesante donde puedes ganar con 30% de comisiones bien ya vamos viendo todo eso por paso a paso lo primero mirar vamos a ir acá al menú y donde dice offers desde acá puedes encontrar diferentes ofertas registros juegos aplicaciones etc quiz como puedes ver hay diferentes tipos de ofertas que puedes ir filtrando y así puedes ir eligiendo las que te interesen ya bien y desde acá también mira vamos a volver vamos a encontrar la sección de catch out bueno en esta opción vas a encontrar los diferentes medios de pago paypal bitcoin entre otras cripto monedas faucet pay tarjetas de regalo como amazon visa netflix etcétera y acá también algunas skin de algunos juegos ya entonces acá tú eliges el premio que quieras obtener con los puntos que más recibiendo como sale a caminar en una cárcel para que el fondo usando paypal bitcoin visa y muchos más retiros en cripto monedas comienzan desde los 0.50 o sea en algunas cripto monedas pues a partir a sólo medio dólar ya puede retirar si te interesa paypal lo seleccionas y acá puedes retirar a partir de 5 dólares ya que serían igual a 5.000 puntos puedes solicitar pago de 10 dólares hasta de 200 dólares y lo mejor de todos los pagos son instantáneos no sea cobras y ya en segundos tiene los dólares en tu cuenta de paypal vale así una plataforma como les digo bastante interesante para ir ganando algún ingreso extra luego acá vas a tener la de robert que esto me parece que era la escalera de bonificación no recuerdo si se decía yo no pero bueno con un concurso en este caso 500 dólares diarios y 5.000 dólares mensuales ya hagamos prácticamente siempre van a ir premiando a los usuarios que más con vayan ganando durante el concurso y bueno si eres activo solamente debe te saca y puedes optar a estos premios como les digo en un curso diario y uno mensual luego tenemos esto que son rewards la recompensa de eficacia bueno estará la escalera de modificación diaria ya desde acá pues para participar en esta escalera necesitas alcanzar por lo menos el nivel 1 vale y bueno acá puedes ir apostando al doble o reclamar lo que ganes bueno etcétera y desde acá también vas a encontrar más secciones por ejemplo puedes ganar coin si es que lo sigues en twitter que descarga la aplicación y acá también tienes una raya de siete días donde dice gana mil puntos en 24 horas o sea la raya es ir ganando todos los días al menos mil puntos y va a seguir sumando algo más está en este caso 25 coins extra el primer día si el segundo día vuelves a ganar otros mil te ganas otros 50 coin así ya así no está nada de mal esto también prácticamente son premios o incentivos para los usuarios más activos en la plataforma y el sistema afiliado también otra cosa bastante interesante ya que desde acá vas a poder ir reclamando ganancias ya tiene que formando una buena red acá puedes encontrar tu lase de referencia y acabas en pasando por ciertos niveles vale en base a las ganancias que vayan generando con tus referidos vas a ir aumentando de nivel y por lo tanto aumentando las comisiones y actualmente estoy en el nivel 9 o mejor dicho en el tier 5.2 con un 9 por ciento de comisiones pero pues se puede llegar a ganar hasta un 30 por ciento ya bueno qué más desde acá volvemos desde acá si la clic en tu usuario tienes tu perfil la sección de afiliados soportes cerrar sesión etcétera ya y bueno prácticamente de eso se trata free cash una plataforma bastante interesante trabaja la vía web desde la explicación como quieras y sacarle rentabilidad porque hasta la fecha está pagando sin ningún tipo de problemas y si tienes cualquier duda consulta aporte ya sabes están los comentarios para que vayan comentando lo que gusten no es bien como siempre suscribirse al canal si aún no lo están y pasarse por el grupo en telegram que les dejo en la descripción nos estamos viendo en próximos tutoriales adiós